En el marco de que ahora el 6 de septiembre pasado se realizó un seminario de carácter nacional Fronteras Libres de Trata. Vamos a darle la bienvenida a Mariela Mazotti, que es la directora del Instituto Nacional de la Mujer y Mujeres del Mides, para que nos cuente un poco sobre lo que sucedió en este seminario, cómo está nuestro país respecto a la trata de personas y profundizar un poco más en lo que tiene que ver con la ley. Bienvenida, ¿cómo estás Mariela? Un gusto, un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, y con la audiencia. Un placer. Empecemos un poquito primero por lo que contiene la ley, que es bastante más completa de lo que pasábamos. Explicábamos que el video es muy largo, no lo podemos pasar entero. Y luego hablamos un poco de cómo estuvo ese seminario, comparamos Uruguay con los países vecinos y la situación en sí misma. La ley habla de, porque hay un imaginario colectivo, hoy comentaba, de trata de personas como lo que tiene que ver concretamente con explotación sexual. No sé si en el imaginario colectivo, pero es lo primero que uno piensa, pero en realidad es bastante más que eso. Exacto. Y de hecho, en el seminario, Agueda Marín, que es una especialista de la Organización Internacional de las Migraciones, nos plantea que en el mundo la problemática de la trata afecta a veces en mayor medida a los hombres que a las mujeres y está vinculado a la trata laboral. Claro, no estamos hablando de prostitución con que está vivo para sacarlo de ese... Ahí está. Como que la problemática de la trata es toda aquella situación que implica, de alguna manera, el traslado de una persona a otro punto, se lo saca de su vida cotidiana y por lo tanto de sus redes sociales, es de lo que conoce, a veces a lugares donde se habla otro idioma o hay otro tipo de legislación y se lo fuerza a hacer determinada actividad. Entonces, la trata con fines de explotación laboral, la trata con fines de explotación sexual, afecta a mujeres mayores, a hombres mayores, pero también a niñas, niños y adolescentes, con fines de explotación sexual, en el caso de los niños y adolescentes, o con fines de, por ejemplo, tráfico de niños. Claro, sí, sí, adopciones pagas, compradas. Sí, adopciones que en realidad son como falsificadas y que en algunos casos tienden a, luego, la explotación de esos niños y niñas en otro sentido, es decir, no es ni siquiera una adopción con fines de cuidado, de atención, de crianza de esos niños. De todas maneras, aunque lo fueren, es ilícito. Es ilícito, hay una gran preocupación en ese sentido, en el Uruguay todavía no conocemos que existe un flujo grande, pero sí se conocen flujos entre el continente africano y Europa o entre Asia, Europa, Estados Unidos. El tráfico de órganos también es otra de las formas, la prostitución forzada, el matrimonio forzado, es decir, la venta de adolescentes o el, digamos, el acuerdo entre adultos para el matrimonio forzado también se da en distintas partes del mundo y he tenido, es algo que puede estar sucediendo de manera muy invisible en algunos departamentos del Uruguay. Es decir, que en general uno imagina que la trata es a través de un secuestro, de una acción violenta con respecto a la persona, en general no. El explotador o la explotadora, la red de explotación, se aprovecha de la situación de vulnerabilidad de las personas, que puede ser una vulnerabilidad económica o puede ser una insatisfacción de vida. Esto nos pasa mucho con las adolescentes. Claro, las seducen, las convencen, las engañan, les prometen. Les hacen promesas de que, bueno, muchas vinculadas a, bueno, vas a tener fama, podés hacer cuestiones de espectáculos artísticos, la cuestión del modelaje, tanto para de modas como de fotografía o otro tipo de propuestas de esta naturaleza, pueden llegar a terminar en prostitución forzada. Entonces, sí, nosotros, el Uruguay, a través de este marco legal, queda, como nos decía la especialista de OIM, queda en el primer lugar de leyes de avanzada en América Latina, lo cual, por un lado, nos coloca como ejemplo de avance normativo, pero, por otro lado, en un punto de exigencia importante, porque el Uruguay tiene que organizarse para dar cumplimiento a esta ley. Claro, en eso estaba pensando exactamente, ¿no? Da la responsabilidad porque el Estado tiene que responder ante la detección, denuncias y demás que se generen. Sí, la ley es de avanzada porque no es una ley persecutoria, estrictamente, es una ley que pone el acento en los derechos humanos de la víctima, es proteccionista de la víctima, sea esta a lo largo, niños, adolescentes, mujeres u hombres. ¿Y cómo responde? ¿Cómo que brinda? Esto es bien importante, aunque también hay modificaciones del Código Penal, la expresión de nuevos delitos y, por supuesto, el mayor desafío es lograr una articulación entre la protección a la víctima y la persecución del delito, que es muy grave. Por supuesto. Incluso para que no se repita, porque si no se puede generar un círculo, ¿no? Bueno, la verdad es que las personas que son víctimas de trata quedan en una relación de gran dependencia con respecto a la red. Hay que entender que a veces la trata, en lo que más trabaja el Instituto de las Mujeres, es la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Y ahí nosotros vemos dos cosas de enorme preocupación que hace que sea muy difícil o muy lento la posibilidad de que las mujeres salgan de estas redes. Por un lado, la trata interna, la trata que se da a nivel del país, de un departamento a otro, situaciones de esta naturaleza, están llevadas adelante muchas veces por relaciones muy cercanas a la víctima. Y comienza a veces en muy tempranas edades, es decir, comienza cuando la víctima es adolescente, 14, 15, 16 años. Claro, es muy difícil luego el desligamiento. Cuando nosotros llegamos a ella, que ya son mayores de edad, hace muchos años que está en esa situación, tienen una gran dependencia, no solo económica, sino también desde el punto de vista de, ¿viste? La relación de explotación explotada genera una relación de miedo, de dependencia. Y bueno, de alguna forma, hay procesos de salida, por supuesto, con un apoyo psicosocial y legal que hacemos durante, en general, un tiempo prolongado. ¿Esto es parte de lo que prevé la ley también, lo que ofrece la ley? La ley mandata al Estado uruguayo, que todavía tenemos que reforzar, a generar un sistema de respuesta, donde y mujeres, y NOW, el propio Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, por todos los asuntos de la explotación laboral, tienen que, de alguna manera, fortalecer sus servicios. Y también genera un mandato al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y al Poder Judicial, de trabajar en la persecución del delito, y al Ministerio de Relaciones Exteriores, para atender las situaciones de los vínculos internacionales, que muchas veces tienen esta situación. O por migrantes que están en el Uruguay, que a su vez son víctimas de trata, o por mujeres uruguayas que están en el exterior, y que los consulados tienen que ser la primera puerta de ayuda para estas mujeres. ¿Qué datos se tiene respecto justamente de la ola migratoria que ha llegado a nuestro país respecto a la trata de mujeres en este caso? Bueno, es difícil hablar de esto, porque lo primero que yo diría es que no podemos pensar que todo migrante es víctima de trata. No, no, para nada. Porque eso puede generar una especie de, digamos, de estigmatización hacia las mujeres o los varones de otros países que llegan al Uruguay. Pero efectivamente nosotros, a nuestros servicios, han llegado un número bastante importante de mujeres, sobre todo de la zona del Caribe, que sí, que efectivamente vienen por una condición fuerte de pobreza que viven en sus países, de falta de oportunidades, piensan que en el Uruguay las van a tener, vienen como bien decíamos, con sueños de trabajo estable. A veces vienen pensando que quizás tengan que hacer trabajo sexual en el Uruguay y es legal, pero una cosa es el trabajo sexual voluntario y otra cosa es estar en redes de explotación donde pierden su documentación internacional, pierden sus ingresos, quedan endeudadas con los explotadores a raíz de, digamos, del costo del viaje. Y entonces, bueno, hay situaciones que sí, efectivamente, tenemos personas en esas condiciones en Uruguay. Claro, y además para la captación de víctimas, digamos, entiendo que resulta más fácil quizás con las inmigrantes que no tienen una red de contención necesariamente, familia y demás. Bueno, la situación de una mujer extranjera que no conoce el país, por supuesto, que es un factor de riesgo y vulnerabilidad alto. Pero también pensemos que en el Uruguay hay situaciones que, bueno, que en esto nosotros entendemos que hay una actuación cada vez más fuerte del Ministerio Interior y de Fiscalía en relación a adolescentes y todas las situaciones de explotación sexual que están vinculadas a personas cercanas a estos chiquilines. Como recién explicabas, donde muchas veces es dificilísimo zafar por esto mismo, ¿no? Claro. Si están de alguna manera involucrados parientes, hermanos, padres, vecinos, es muy difícil. Mariela, se nos fue el tiempo, queda pendiente, quedás invitada porque quisiera hablar de la preocupación que existe respecto a la nueva planta UPM, cómo se están preparando y demás. Pero será en un próximo encuentro. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.